La planta de transferencia de residuos industriales no peligrosos de Aranda de Duero quedaba inaugurada la mañana del viernes en las proximidades del Centro de Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos. El Consorcio Provincial de Residuos ha construido esta instalación que tiene una previsión de recepción de 3.500 toneladas anuales de restantes industriales no peligrosos procedentes de toda la comarca ribereña. La inversión de más de 400.000 euros ha sido asumida íntegramente por esta institución, cuyo gerente, Víctor Escribano, inscribía que con la planta que entrará en funcionamiento hoy lunes 4 de octubre queda cerrado el sistema de residuos industriales no peligrosos mientras que las mancomunidades tienen la potestad de asumir el tratamiento de los peligrosos hasta que se haga cargo el plan regional. Este sistema queda cerrado en cuanto a los residuos industriales no peligrosos se refiere, en cuanto a los peligrosos está cerrado desde hace tiempo con el centro que hay en Santovenia de residuos industriales peligrosos y en cuanto a los RCDs no está ahora mismo en la agenda del consorcio, más aún cuando el consorcio es deficitario y es una competencia municipal y de las mancomunidades hasta que se pueda instaurar el plan regional de RCDs. La instalación cuenta con un muelle de descarga con carro de traslación de dos posiciones para albergar dos cajones autocompactadores de 27 metros cúbicos de capacidad cada uno. Los residuos son directamente descargados tras subir la rampa de acceso en una tolva distribuyéndose a continuación en el contenedor autocompactador. Una vez ahí, su destino con carácter provisional será el vertedero uniprovincial de Abajas hasta que se construya la planta de tratamiento de residuos industriales no peligrosos recientemente adjudicada por la Junta de Castilla y León. En ningún caso se podrá admitir ningún residuo cuya naturaleza sea peligrosa. Además, previamente a su admisión deberá estar correctamente caracterizado con su correspondiente código LER. Los costes de explotación, mantenimiento y amortiguación de las instalaciones corren por parte del consorcio, mientras que las empresas deberán pagar 55 euros por tonelada depositada. Se cierra con la inauguración de esta planta la serie de actuaciones medioambientales que con la colaboración del Ayuntamiento que ha cedido los terrenos y una bascula se han venido realizando por parte de la Junta de Castilla y León y el consorcio provincial que cuenta en estos momentos con un déficit del 30%. Un organismo que depende de la Diputación Provincial de Burgos cuyo presidente, Vicente Orden, estima necesaria la colaboración entre administraciones y espera la devolución de la recaudación pendiente del consorcio. Creo que es una colaboración institucional entre los ayuntamientos de la provincia y el propio consorcio, sabiendo que a nadie le gusta recaudar y teniendo en cuenta que hasta la fecha el consorcio que me rectifica el gerente llevamos invertido en la Diputación Provincial 5 millones de euros más el coste de la recaudación, pero sabemos que esto a la gente no le gusta, todo el mundo que tenga que pagar pues paga. Intentaremos en aquellos sitios donde hayamos hecho en el catastro algo que de alguna manera los ayuntamientos no estén de acuerdo, pues sentaremos aquellos que han reclamado, se le está devolviendo tranquilamente. Además de la planta de transferencia de residuos industriales no peligrosos de Aranda de Duero, el consorcio viene colaborando también en la planta de compostaje, la explotación de su punto limpio y el mantenimiento plus clausura del antiguo vertedro comarcal. Una colaboración entre instituciones que el alcalde de la Villa agradece recordando la aportación de un camión de bomberos por parte de la Diputación, cuyo coste asciende a 230.000 euros gracias al que se han acercado posturas para la rúbrica del convenio con el Ayuntamiento de Aranda que deberá aprobar el Pleno Municipal. Yo creo que es importante porque se pone manifiesto la colaboración institucional que existe entre la Diputación, en este caso a través del consorcio y desde luego el Ayuntamiento de Aranda. Como bien saben el Ayuntamiento de Aranda ha cedido los terrenos y también la báscula de pesaje. Estamos por lo tanto satisfechos, queremos seguir colaborando, era una petición que se hizo expresamente por parte del Ayuntamiento tener esta planta de transferencia y por lo tanto pues vamos a seguir en ese sentido y en los próximos días como bien sabe el Presidente pues también vamos a llegar a un acuerdo que se habló ayer precisamente en el Pleno para dar también yo creo tranquilidad sobre todo a una comarca en el ámbito de lo que es el convenio de bomberos.